¡Fuuuuh! ¡Muarte! Está que difícil esta arma de Twitch, oye, para controlarla. Si, el arma de Twitch. Voy a hackear. Creo que vi a uno por bien. ¡Un recargo! ¡Ah! ¡Uy, puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué difícil esta arma! ¡Ah! No, con Twitch toco usar la de un tiro, Tuzzi. Solo queda un agente del equipo obligado. A ver, vamos a ella. ¡Adiados neutralizados! ¡Ah! ¡Está inventando! ¡Pan perfecto el de aquí, hijo de puta! ¡Ah! ¡El aire toco este sol! ¡Bien roto oído! ¡Ah! ¡Qué mala suerte, oye! ¡Morita con la rea! ¡Woo! ¡Cómo me mató tan random! ¡Qué bien! ¡Mata a mí también! ¡Si me puta! ¡Mata a mí! ¡Ay, marica! ¡Mala suerte, oye! ¡Estoy a puntito de plantar! El SEDAX ha sido recuperado. Siento raro el mouse hoy. Empieza a manchar. ¡Uy! Los aliados han muerto en el combate. ¡Echinoche! ¡Echinoche! ¡Nato eso! Hay una mira ahí. ¿Pudieras destruir esta mira? ¿Tú sí? Perfecto. Queda uno de los enemigos. ¡Adiado caído! ¡Cubridme! ¡Lando! ¡El turno funciona! ¡Protéjanlo a toda costa! ¡Malparida! ¡Oye! Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¡Oye! ¿Ya estaba en la puerta y no me matan? ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Pueden hacer un golpe de arma que tenemos ahí? ¡Pretá! No es boz face! ¡Pretá! ¡Pretá! Me ha quedado un golpe. ¡Pretá! 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 ¿Dónde está? En balcones, en ventana Esto está muy tranquilo No tengo más info ¿Ventana de piano o baños? No, se tiró, creo que al primer piso Está abriendo por abajo en cocina Punto 3, va subiendo por Va a subir por las escaleras de Soler Me está detectando alguien Te está detectando a ti, creo Va a subir por la de Solarium Va a subir por ahí Te sube, te sube por ahí ¡Ay, qué mal parido! Se regresó Lo escucho como por los trofeos de cocina Va a volver a salir Salió, salió Ya está afuera Está afuera por la ventana Por la ventana Se está haciendo ¡Ay, qué mal parido! Se regresó ¡Uy, marica! No lo cansé, oiga No lo cansé Ah, no, es que alcanzó a entrar Ya, no lo dejé, toco Retil encendida La garra está activa ¿Dónde tú, sí? No, no, principal afuera Azules, había uno Cambiando cargador A ver, levanto, levanto Voy a recargar Buena Muerto el de principal afuera Ah, no ¿Qué ha dicho? Creo que van a atacar por barriles Están afuera del objetivo De atrás De la parte de atrás ¿Por dónde estás tú, Tegis? Sí, tú Otro Creo que por main lobby Pero no Estoy seguro Estoy viendo lobby yo El enemigo ha localizado una bomba Abriendo barriles Solo está vivo uno de los atacantes ¿Veis? No sé dónde está Este ya está Ya Cuidado ¿Qué puta mamá? ¡Qué susto! ¿Veis? ¿Qué susto! ¿Qué susto? Van a entrar por Biblioteca ¿Por biblioteca? Ya entraron a la biblioteca Tengo antipusión en mi biblioteca Preparado el regalito Ya lo cogieron Ash Me mató ¡Qué mala suerte! Libraria Ash Perdido los escopos ¡Voy a cambiar el cargador! Second plan main lobby ping 1 ¡Voy a cambiar el cargador! ¡Voy a cambiar el barco! ¿Voy a cambiar la caja? La caja de la caja ¡Voy a cambiar la cruz! ¡Voy a cambiar la puerta! pero que es el tropeo he's maybe on lobby right now I don't know I don't know solo faltan 15 segundos ping el equipo atacante eliminado misión completada uy Tulso muy bien oye estamos playing into the sky bien 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 la cara de Valkyria que pasa con Valkyria no la vi que tiene el labio como alargado mira no es que eso es como una temática de esta pintura pop art tipo cómic pero no no sé no como que no le queda chistoso pero no le queda chistoso si no es que no lo queda chistoso que no es la cara no no le queda no de la pierna a las calles a las calles se les déjane y a las calles se les guste y a las calles se les guste